¡Hola gente! Esta es una reseña de El Fantasma de la Ópera de 1943. Esta película tiene una gran ventaja sobre El Fantasma de la Ópera de 1925, que tomando en cuenta que es una película en la cual el elemento musical es muy importante, esta tiene sonido. Así que sí, al menos podemos disfrutar de la música, lo cual es importante en El Fantasma de la Ópera. Podemos escuchar ópera. ¿Quién lo diría? La vi en Technicolor. Tengo entendido que fue grabada así en Technicolor. No me gustó eso. Me gustan las películas viejas en blanco y negro. De hecho, creo que prefiero las películas de horror en blanco y negro en general, pero bueno, preferencia personal. En esta película, a diferencia de la otra, bueno, ya saben lo que pasó con El Fantasma de la Ópera. Básicamente, un hombre se obsesiona con una cantante, la cual no es la estrella, pero él quiere lograr que sea la máxima estrella de la ópera. Así que empieza a conspirar, dañar gente, sabotear cosas para que eventualmente la elijan a ella. Y esto es lo que pasa en esta película. Pero en esta película vemos el origen de El Fantasma de la Ópera. Básicamente, el tipo era un violinista que empezó a tocar mal porque se había lastimado. Y lo despiden luego de 20 años. Así como, ok, bien, claramente no tenían sindicato esos tipos. Y bueno, lo despiden así de la nada. Básicamente, ok, lo lamento, buena suerte, pero ya no estás tan bueno tocando. Así que sí, chao, gracias por nada. Y para colmo, el tipo estaba escribiendo una obra. Y se la roban. Se la roban. Le terminan robando la obra. Él, en un arranque de ira, mata a la persona que se lo robó. Y una mujer que estaba ahí, que era, no estoy seguro si era pareja o simplemente una amiga o empleada. No me acuerdo mucho de eso. Al hacer eso le tira ácido en la cara porque mata al tipo. Y entonces él queda deforme y termina escapando en las alcantarillas. Por suerte para él, él conoce bien la ópera. Digo, 20 años tocando ahí. Y consigue una llave maestra, lo cual le permite entrar a cualquier lugar. Y esa ópera parece que es como una miniciudad. O sea, dicen que tiene miles de puertas en ese lugar, miles de habitaciones, se puede ir. O sea, es un laberinto. Puedes ir a cualquier parte. Así que, de acuerdo. Así surge el fantasma de la ópera. En esta película, otra cosa que tengo que reconocer, la mujer por la cual él está obsesionada, obsesionado, perdón, no es tan estúpida como en la primera. En la primera, ella acepta estar con el fantasma al principio. O sea, no entiende la situación en la que está. En cambio, en esta, ella sabe, ok, este tipo no está bien de la cabeza, está matando gente, es un saboteador, es peligroso y es como si no quiere ir con él. De hecho, hay una cosa que me gustó. El fantasma de la ópera en la primera película tenía instalado un montón de cosas. Por ejemplo, si giras este escorpión, se llenará de agua esta habitación. Pero si giras el escarabajo, esta habitación explotará. Y es como, a ver, ¿de dónde conseguiste dinero y gente que te instale todo eso? ¿Y cómo pudiste hacerlo sin que nadie se dé cuenta en medio de la ópera? ¿Cómo lograste que nunca nadie diga nada? Acá es literalmente un tipo viviendo en la cloaca. Es eso. O sea, no tiene, no tiene lo que tenía el fantasma de la ópera anterior. Es literalmente un tipo viviendo en la cloaca. Y claramente es un lugar bastante inestable. Muy inhóspito. No es un lugar donde uno querría estar. Así que, me gustó. Es un enfoque al menos más realista en ese aspecto. También, obviamente, la mujer esta tiene, tiene una pareja. Su pareja es un policía. Y hay un tipo que es músico que está muy interesado en ella. Si no me equivoco, esto es exactamente al revés que lo que pasó en la primera película. Bueno, no, ni siquiera al revés. Creo que el policía no tenía ningún interés en ella. Simplemente va a ayudarlos. Y ella estaba con... No me acuerdo si el tipo no sabía nada o tenía algo que ver con música. Pero estoy seguro que no era policía. De hecho, hacen un chiste de, ah, pues se podrían invertir los roles. Imagino que es una referencia a eso, que es una referencia a la película. Pero hay algo bueno. Hay algo bueno. El fantasma de la ópera busca a esta mujer. Eventualmente logran capturar... No capturarlo. Logran encontrarlo. Logran salvarla. Y el fantasma muere. Tal cual como en la primera película. Ella nunca logra decidirse entre sus enamorados. Si su prometido, el policía, o este tipo, el músico que también está enamorado de ella. Ella no se decide con cuál debería quedarse. Y al final de la película, ellos dos deciden que no la necesitan porque se tienen el uno al otro y se van a tener una escena romántica. Yo sé que los que ven mis videos van a pensar que estoy haciendo una broma. No estoy haciendo una broma. No estoy haciendo una broma. La película termina con eso. Ella básicamente no se decide por quién. Se va a vivir la vida de una diva mientras queda indecisa. Y los dos dicen, bueno, al menos tenemos el uno al otro para hacernos compañía. Vayamos a comer algo. Después de usted. Y se van. La verdad que me gustó el mensaje. Me gustó el mensaje. O sea, es un mensaje lleno de esperanza y amor. La verdad que ya de por sí eso hace que esta película, el fantasma de la ópera, sea muy, muy superior. Muy superior al original. La verdad fue maravilloso. Eso fue simplemente maravilloso. No hay mucho más que decir. A ver, a título personal, noto que no me gusta el fantasma de la ópera. Ni siquiera puedo decir si el problema es de la película o no, pero no me interesa. Esta película que vi, el fantasma de la ópera, no me gusta. La original de 1925 creo que fue la peor película de monstruos que vi hasta ahora. Si es que se le puede llamar película de monstruos. Creo que simplemente la premisa no me importa. Realmente no me interesa. Es un loco que está obsesionado con una cantante de ópera que, en la mitad de las versiones que vi, es increíblemente estúpida. Así que sí, o sea, realmente no sabría decir si el problema es la película o no. Esto es un gusto personal. A mí, en particular, no me gusta el fantasma de la ópera, pero voy a decir algo. Si a ustedes les gusta el fantasma de la ópera o les interesa lo que acabo de escribir, bueno, les recomiendo esta película a la versión de blanco y negro porque al menos hay música. Y tiene un final mucho más feliz. Así que sí, pueden ver eso. En fin, gente, espero que hayan disfrutado este video. Muchas gracias por verlo. Chao. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, por favor, no te olvides de darle al me gusta y de suscribirte al canal y activar la campanita para que YouTube te avise de futuros videos. Si quieres y puedes ayudarme con una donación de tan solo un dólar en Patreon, me ayudas mucho. El enlace está en la descripción y dependiendo de la donación que hagas, vas a poder acceder a distintos premios. También puedes unirte al canal para ver cosas que solo los miembros pueden ver y ver algunos videos antes de que pueda verlo el resto de las personas. Como siempre, muchísimas gracias especialmente a mis patrocinadores. No podría ser esto de no ser por todo el apoyo que ustedes me dan. Y de nuevo, gracias a todos los que vieron este video. Chao.